Y no me van a creer, pero ya llegó lo que es el paquete de Temu. Pidió un paquete en Temu para aprovechar lo que son las ofertas, los beneficios que te dan por ser primer cliente o algo así, o por descargar su primer aplicativo. ¿Y qué lo pido? Y yo dije, vamos a ver si llegan, vamos a ver qué tal con el descuento, vamos a ver qué tal la calidad de los productos. Y entonces, se supone que llegaba el día de ayer, pero llegó el día de hoy. Ya con que llegue es ganancia. Así que vamos a abrirla, a ver qué onda. Pues el paquete es una bolsa, se siente adentro que trae cajitas. Pero, no sé. No sé cómo vengan todos los productos que pedí, pedí varios. Así que para aprovechar lo que van a aprovechar el envío, pues dije, de una vez pido cosas que necesito para tenerlas y que lleguen el mismo día. Y pues, miren. La protección, sinceramente, siento que es muy sencilla. Por lo que si pides algún tipo de producto que se pueda romper, obviamente considero yo que va a llegar muy maltratado y muy dañado. Ok, esto llegó muy bien. Bueno, esto porque es de goma, obviamente. De plástico, no le pasa nada. Esto no se queda, pero llegó. Más de estos. Igual de plástico, es de hule. Bueno, pues son moldes para resina. Y en buenas condiciones. Como son moldes, pues obviamente son... Se pueden mover, se pueden doblar sin que se dañen muy pronto. Y aquí, obviamente, más moldes de resina para hacer más cositas. Si no sabes, me encantan lo que son las manualidades. No más que esto no es para mí, esto es para mi mamá. Porque sus plantas se las come un conejo. Y ya con estas plantas chiquitas, como son de cemento... Bueno, van a ser de cemento, espero yo. Pues se van a ver bonitas. Y ya, el conejo no va a tener para comer las plantas de mi mamá. ¿Y esto qué es? Ah, miren, las bisagras. No, bisagras no. ¿Cómo se llaman? No sé cómo se le llaman, pero... Creo que están bien. Creo que es lo que quería. Bueno, sí cumple con lo que estaba en la imagen. Y... ¿Qué cositas que son? No recuerdo qué tanto pedí. Y esto es... ¡Uy, no! Una mini prensa... Chiquita. Bueno, el material se siente bien. Obviamente, como es para jugar, para manualidades, pues... Considero que está bien. Y esto es lo que más me interesaba. Es una super regla. Ya tengo muchas reglas. Pero no tengo una regla como esta. Como me encantan las manualidades. Bueno, crear, destruir, construir, todo. Toda esa parte de herramientas. Pedí esta cosita. Que es una regla más. A las reglas. Acá, ahí no se deja. Ahí está. Ahí está. Y... Ok. Bien. Buena compra. Ya después estaremos analizando todo bien lo que trae. Saludos. Y continuamos con lo que es... Chismoseando lo que es el producto de tema. Este es lo que yo quería. Bueno, todo lo que quería, pero en sí, más este. No sé por qué, pero... A pesar de que tengo reglas. Esta regla no la tengo, obviamente. Y esta, según yo... Es para hacer mejores trabajos en carpintería. Y todo lo que permite mejorar, aunque sea en materiales, pues considero yo que es bueno. Y como podemos ver... Deja a ver cómo va esto. Ok, va así. Esto es lo que viene en este paquetito. Esta fue su cajita en la que venía. La verdad, la cajita pues resistió lo que fue el traslado. Se veía en buen estado. Ok. En la caja no nos va a servir. La aventamos para allá. Y entonces... ¿Qué trae esta regla? ¿O por qué tanto interesa en esta? Porque supone que esto es para tener un mayor control en... A la hora de perforar. Que tengamos perforaciones idénticas cuando se están replicando. Y esto, según yo... Según yo, va... Así. Esto se pone por acá. Bueno, obviamente se pone derecho, ¿no? Se pone acá derecho. Aquí hay que quitarle estas cositas. Hay que hacerlas para bajito para que pueda entrar perfectamente. Y la ingresas aquí. Ya que aquí la ingresamos. Por ejemplo, ahorita la ponemos aquí en lo que es el cero. Solo para efectos de empezar a realizar el armado. Y eso pone que esto es un tope. Un tope para que tengamos un margen de referencia, un límite... De cuando coloquemos... O vayamos a perforar algún lugar. Entonces, el tope lo ponemos donde lo queramos. Ya sea derecho o izquierda. En este caso yo nada más para efectos de ahorita prácticos. Lo voy a colocar... Del lado izquierdo. Se pone que esta cosa ingresa aquí así. Ahí está. Y aquí está como tope. Y entonces lo ponemos aquí así. Y ponemos las demás. Vine con tres. Ponemos por ejemplo este aquí así. Y ponemos este por ejemplo... Algo así. Y por último... Este según yo va aquí así. Y ya está armado. Y con esto ya nada más es para ajustar y apretar donde... Pues tú vayas a quererlo colocar. A la altura que tú consideres pertinente. Y listo. Ya quedó. Ahorita les porré una madera para que vean cómo funciona. Bueno, aquí tengo una... Supongamos que... Supongamos que esta es una madera. Y en la cual yo quiero hacer perforaciones constantes, continuas... En un mismo lado. Entonces lo que tendría que hacer es... Colocarlo... Realmente en una altura... Que yo considere pertinente o la que yo quiera. Ajustarlo a como yo quiera. Y con eso... Pues ya tendría... Para una dino madera, por ejemplo esta... Poder repetir... El mismo... El mismo corte... O el mismo... ¿Cómo se llama? Es decir, la misma perforación. En esos hoyitos. Sin ningún tipo de problema. Bueno, ahorita aquí... Como podemos ver se mueve. Y no hay como que un límite. Entonces tendría que cambiar lo que es este. Lo tendría que cambiar para acá. A efecto de que ya sea este mi tope. Y ya con este mi tope... Ya puede ser... Ahora sí... Constante. Perforaciones casi idénticas. Este me topa con aquí. Y este me topa con este. Y entonces ya nada más es volver a colocarlo. Pum. Perforo. Listo. Y agarro, por ejemplo... Otra maderita. Y... Igual. Bueno, esta está más chiquita, obviamente. Pero es igual. Coloco, perforo y listo. Y esta es como funciona... Según yo. Según yo esta... Pues esta regla no sé cómo se le llama, pero... Esta. Y viene aquí. La verdad es que considero que es funcional. Bueno, yo lo vi y yo dije... Quiero una de esas. ¿Por qué? Porque la quiero. Porque tal vez la ocupa en algún momento. Tal vez. No lo sé. Bueno, sé que la voy a ocupar. Tal vez no ahorita. Pero sé que después la voy a ocupar para... hacer perforaciones más... Hacer perforaciones más... Más precisas. Cuando haga muebles como que más... Cuando ocupen perforaciones en un mismo lugar y se vean como que más idénticas. Y entonces... Esa es la regla que me llegó. Que la verdad es que la quería mucho. La estaba viendo en otros lados... No sé si es de Temu. La he visto en Amazon. Y en Amazon estaba la verdad que muy elevado el precio. 400, 300 pesos. Algo así. Y la vi en Temu. Y siento y cachito. Yo dije... Pues la compro. Y la verdad cuando llegó. Dije... Pues ok. Buen material. Esto se ve como que es de metal. Esto es plástico. Pero es plástico resistente. Esto pues vi que viene como que muy bien para su apriete. Esto también es plástico. Esta regla es de plástico. Pero aún así considero que es funcional para lo que se requiere. La verdad es que todo perfectamente. Ya una vez que aprietas todos los... Esos tornillitos. La verdad es que no tienen ningún juego. Yo pensaba que iba a tener como que un juego. Por ejemplo este. Que iba a estar así constantemente. Pero ya una vez que aprietas. Se soluciona. Y ahora vamos a pasar al otro. Y esto fue lo que también pedí. Es igual como para carpintería. Es un mini tornillo de banco. O mini prensa de banco. Por así llamarla. Y lo considero que va a ser... O es funcional. Para luego mis proyectos que tengo. La verdad es que mis proyectos son... Como para divertirme. Para crear. Para construir. O destruir. Y a veces pues si ocupo como que esta parte. Todavía no lo ocupo. Pero sé que va a servir para algo. Sinceramente. Para cuando quiera cortar algo. O con el esmeril. O con la caladora. No lo sé. Pero entonces. Este se coloca. En algún lugar. Se aprieta. Aquí a la mesa. Y con este. Pues ya no más es para que sostenga. Sostenga algo. Por ejemplo. Para sostener esta cosa. Acá. La hora es más. La hora es más. Y por ejemplo. Quiero que sostenga este. Nada más lo que tengo que hacer es. Apretarlo. Hasta que me dé. La presión. Pues límite. Para que no se mueva. La verdad es que. Este material. No sé que sea. Pero se siente razonablemente. Resistente. Así que. Siento yo que no se va a romper. Bueno. Si no lo explico. Muchísima fuerza. Obviamente. Todo conlleva como que. Cierta resistencia. Y si no rompo esa resistencia. Pues. Consigo yo que no va. A romperse tan fácilmente. Y entonces. Aquí ya está apretado. Y como vemos. Pues si. No se sale. Puedo apretar todavía más. Pero pues siento que ya es lo. Lo suficiente. Bien. Este es lo que también compré. En Temu. La verdad es que me llegó. Consigo yo que es de buena calidad. Si es algo chiquito. Pero. Considero yo que es lo mismo que había visto en internet. O sea que no. No es estafa. Porque si estoy consciente de lo que pedí. Estoy consciente de que efectivamente cumple con lo. Con lo que prometí. Con lo que. Bueno. Prometieron ellos. Y con lo que pedí yo. Entonces. Esta caja a la milla la tiramos. No le va a servir. Este fue otro que compramos. Sus dimensiones. Pues más o menos son. Aquí pueden ver más o menos de 9 centímetros. Por 10 más o menos aproximadamente. Y lo que se puede abrir esta parte. Yo considero que algo razonablemente que no daña. Sería este límite. Que sería más o menos 2 centímetros. Aquí. Y para agarrarse a lo que es un banco. Una madera. O alguna superficie. Superficie. Pues obviamente. Es de aquí a aquí. Más o menos unos 3 centímetros aproximadamente. Lo que se puede abrir. Para que sostenga en alguna base. Y lo que pedimos. Y por último. Esto. Esto. Es como. ¿Cómo le llaman? Mis sagras. No. No veo cómo se llama esta parte. Pero. Las he visto en internet. Y la verdad es que yo dije. Acá ahí sí funcionan. Las he visto muchas veces. Que lo ocupa la gente. Para. Sus proyectos. Y yo pensaba que eran. Como que no resistentes. Algo así. Yo dije. La voy a comprar. Que estaban baratas. Estaban en 170 creo. El par. Y las he visto en. Ambas o en otros lugares. En 300 pesos. 200 y cachito. O sea. Dije. Es una buena inversión. La voy a ocupar. Sí. Y es como sirve. Para identificar. Qué tal. Qué tan resistentes están. Técnicamente. Se supone que esto. Esto se coloca. Lo que es. En una superficie. Así. Y con este. No más la eres así. Para que se pueda. Sujetar. Y ahí como podemos ver. Ya no se mueve. No se mueve. Siempre y cuando. No apretamos este. Como este activador. Así no se mueve. Y así le aprieto yo. Luego. Se puede mover. Se puede manipular. Y la verdad es que. El material se siente. Como que así resistente. No trae como que una guía. O algo así. De como utilizarlo. Pero obviamente. Pues considero yo. Que es una lógica. Como se utiliza. Y la resistencia. Siento yo que si es muy buena. El material se siente. Muy bien. Pensaba aquí. De venir un poquito más. Frágil. Pero no. La verdad es que yo considero que. Si lo coloco. Si me va de aguantar como unos. 30 kilos. Yo creo que es tranquilamente. 30 kilos. Sin. Sobrever. Espeso aquí. Entonces yo considero que está bueno. También viene con lo que son. Taquetes. Taquetes sencillitos. Pero funcionales. Considero yo. Y sus respectivos tornillos. Para ajustar y apretar. Para donde queramos. En este caso. Vienen dos. Y la verdad es que son. Funcionales. Ya después veremos. En que las utilizo. O en que no. Y listo. Con esto es. El chismoseando. Y lo que es el producto de Temu. Uno de los productos. Están enviados a través de la plataforma Temu. Que al principio. Creía que era una estafa. Pero ya que me llegaron. Dije. Ah caray. Entonces si llegan. Entonces si. Son. Es irreal. Temu. Sus descuentos. A los que yo tuve acceso. Fueron bonos. O cupones. Ahí los cupones tengan. Mucho cuidado. Porque. A pesar de que ellos son claros. A veces no leemos todo completamente. Y creemos que efectivamente. Es un. Son bonos completos. Por una cantidad límite. Pero no. Los cupones son aplicables. Por cierto monto. Te hacen un descuento. Pero no son todos los cupones aplicables. En un solo. En un solo pedido. Se supone que yo tenía. Cupones hasta de dos mil pesos. Yo dije. Ah ok. Si compro algo de dos mil. Bueno dos mil. Dos mil cien póngale. Nada voy a pagar cien pesos. Porque voy a ocupar los dos mil de cupones. Pero no. Los cupones no son acumulables. Y se van activando. Conforme vaya superando. Lo que es el monto de compra. Si compras por ejemplo. Se puede aplicar un bono de cien. O depende del que le salió. Entonces hay que tener más cuidado. Con esa parte de los bonos. Cupones de Temu. A efecto de que pues. Pues no consideres que. Se aplican de manera conjunta. Todas. Como yo pensaba sinceramente. Porque efectivamente no decía. Bueno lo que leí. No decía. Nada de delimitante. Para poder desocupar. Como que todas. Genéricas. O todas en un solo pedido. Ya conforme vi. En el aplicativo. Bueno conforme vi. Fui en el aplicativo. Ya identifique esta situación. Esta situación. Que los bonos son conforme. Vayas comprando. Y no se aplican todos. En una sola compra. Y entonces ya no pude comprar. Algo de dos mil cachito. Para ahorrarme. Pues obviamente los dos mil. Y aprovechar pues el cupón. Hay otras ofertas de Temu. Bueno. Promociones de Temu. Que son por porcentaje de descuento. Es decir. Yo consideraba que estaba. No. Que estaba mejor. Porque eran descuentos de 96%. Y cachito. Pero ya cuando lo quise pedir. Pues ya no me correspondía. Ese porcentaje de descuento. La verdad. Yo estaba muy emocionado. Porque yo dije. Si compro cosas. Con ese descuento. Pues me sirve como para revenderlas. O algo así. Pero pues no. No tuve el acceso a esa parte. Pero tomos. Espero estén bien. Cuídense mucho. Saludos. Nos vemos.